La reflexión que hemos expresado justamente en relación a estos dos proyectos, el de presupuesto y el de tributaria para el año 2021 de la ciudad de Paraná, es primero que están obviamente íntimamente relacionados porque uno de ellos prevé justamente gran parte del financiamiento para el presupuesto, justamente para lo que se plantea hacer como plan de gobierno para el año 2021, justamente enviado por el Intendente Adambal. De este análisis destacamos tres cuestiones, la primera que tiene que ver con un sentido político, institucional y metodológico, que es justamente la forma en la que fuimos desarrollando este proceso que ha dado lugar a que los 15 concejales y concejalas hayan podido hacer todas las inquietudes, consultas, dudas, hemos convocado a los funcionarios de Hacienda, de la Administración Fiscal, del presupuesto y hemos hecho en esta Comisión de Hacienda y Presupuesto que presidió un trabajo de punteo minucioso de cada una de estas inquietudes. La mayoría de estas inquietudes han sido receptadas a través de modificaciones en el texto del presupuesto, fundamentalmente lo que tiene que ver con reforzar las partidas del presupuesto participativo, con lograr el sostenimiento del financiamiento al Empatur, al Ente Mixto de Turismo, que desde el año 2014 viene sosteniendo justamente una política de Estado en el sentido de la promoción del turismo en la ciudad y otras cuestiones como por ejemplo el reforzar las partidas de transferencias para alimentos en desarrollo social, entre otras cuestiones puntuales. El segundo aspecto ya que tiene que ver con el contenido del presupuesto, hay una variable central donde yo creo que se ha recuperado la racionabilidad relativa en materia de personal, justamente donde se plantea por ejemplo una reducción en la cantidad de cupos de contratos de servicio de un 79% respecto del presupuesto 2019, se plantea una reducción de la planta de cargos permanente del 8%, esto sin dejar afuera a ninguna persona, pero realmente logrando una autolimitación por parte del propio Ejecutivo que es el que propone este proyecto, esto ha sido destacado por todos los bloques de manera unánime, y esto repercute justamente en el tercer elemento que es la impronta central yo diría del presupuesto, que es una fuerte impronta en materia de obra pública, que tiene primero una cuestión de volumen, representa un 32% del total de los gastos del presupuesto, un 35% si uno lo compara con los recursos corrientes habituales, digamos para el sentido común del municipio, lo diríamos un 35% de los recursos corrientes va destinado al plan de obra con financiamiento municipal y con financiamiento nacional y provincial. Y después tres cuestiones cualitativas muy claras, la primera que tiene que ver con una integración del plan de obras con el municipio, la nación y la provincia, esto es algo realmente muy interesante justamente porque cuando uno ve las 81 líneas de obra que establecen los anexos del plan de obras, advierte justamente esta integración de trabajo nación, provincia, municipio. Por el otro lado, cuando uno posiciona en el plano de la ciudad a cada una de estas 81 líneas de obra, lo que va a advertir con claridad es una amplia diversificación en el territorio de las obras, es decir, en todos los lugares del plano de la ciudad va a estar proyectándose, dándose alguna obra pública de parte del plan de obra municipal. Y por último, una gran diversificación en materia temática, es decir, hay obras de todo tipo, hay obras de salud, hay obras para el turismo, hay obras de pavimento, hay obras de cloaca en distintos lugares como decía hoy. Así que cuando uno concatena todo esto y ve esta integración nación, provincia, municipio, ve la amplia diversificación geográfica y ve la gran diversidad temática, realmente creo que se logra el resultado que se logró hoy, es decir, una aprobación unánime del presupuesto de parte de todos los bloques con algunas diferencias después en el tratamiento particular.